Sí, un incidente que hubo el día de ayer en hora de la tarde, un problema matrimonial en la cual una señora de apellido Hernández tiene problemas con su marido, Aventín. Se iniciaron unas actuaciones por tentativa de homicidio, un homicidio en grado de tentativa. En el día de hoy fue trasladado a sede judicial y quedó aprehendido, hoy se encuentra aprehendido en la dependencia local. ¿Ya había tenido problemas este matrimonio, este hombre con esta mujer? No, lo ignoramos, se actuó de oficio por parte de la comisaría y las actuaciones después continuaron su persecución en la comisaría de la mujer. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? ¿Qué le hizo a la mujer? Y tuvieron una recerta, la atacó con un elemento cortante, eso fue lo que ocasionó la llegada del personal y bueno, se inició las actuaciones de las que te nombré. Comisario, ¿en qué situación quedaron los dos aprendidos que ayer tenían que iban a declarar aquellos que policía tuvo que perseguirlos para detenerlos? Bueno, hoy fueron a prestar declaración, llegaron aproximadamente a las 17 horas y bueno, quedaron aprendidos. Así que Tana y Del Basto quedan aprendidos y alojados en la dependencia hasta que nuevamente lo dispongan. No se sabe qué es lo que ha dispuesto la justicia, cuánto tiempo deberán estar. No, no lo sabemos, sí que llegó la detención y quedan alojados en esta dependencia. ¡Gracias!